¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! El gato con botas es la leyenda viviente que se robó el corazón de muchos desde Shrek. Por ti, baby. Sería Batman. Pero su origen y todas sus adaptaciones vienen de historias mucho más viejas y olvidadas que otros personajes de cuentos clásicos. Pasando de un gato mentiroso... Oye, cómo ronronea. A dibujo de Disney, para luego convertirse en el legendario forajido. Gato con botas. Hoy te presentaremos la leyenda del gato con botas y su evolución. Existe un hombre que inventó todas las bases sobre lo que era el gato con botas. Pero todavía no es momento de hablar de él, sino de las personas que estuvieron antes. Soma Deva, un sacerdote del hinduismo en tiempos muy antiguos, antes del siglo V. Soma Deva se aventó una colección de cuentos que tenía muchos personajes, llamado el Océano de los Ríos de Cuento. Había personajes de todo tipo, objetos mágicos, barcos mágicos y sí, también animales. Donde había una pequeña historia sobre un gato que buscaba hacer una fortuna en un palacio. ¿Ya te empieza a sonar? Todavía faltaba un poco para ver a nuestro héroe favorito, pero en 1553 tuvimos una historia todavía más similar. El cuento de la gata de Constantino Fortunato, dentro de otra colección que conocemos como Las Noches Agradables. Y el autor era Jean Francesco Estraparola. Aunque en esta historia el gato realmente no es un gato, sino un hada disfrazada. Hay otras pequeñas diferencias con la historia que hoy conocemos del gato, pero tampoco son tan impresionantes. Para 1634 hubo otro cuento que tuvo un gato como protagonista, ahora de un hombre llamado Guillain-Baptiste Basile. La característica principal de esta versión es que puso a un gato muy tramposo y vengador, que termina abandonado por el amor de su vida después de que le mintió. Esta historia sirvió para darle al gato la personalidad de justiciero y tramposo, que luego se volvió algo icónico en el personaje. Estos cuentos de los que te acabamos de hablar inspiraron a otro escritor llamado Charles Perrault, un nombre que destacó entre todos los autores que quisieron crear la historia sobre un gato mágico y especial. Para 1697 la leyenda de El Gato con Botas había nacido. Charles Perrault creó su antología de cuentos llamada Cuentos de Antaño, donde contó la historia de Miss Gato o El Gato con Botas, con una gran historia a la cual le agregó una moraleja. Esta historia nos habla de un molinero que recibió de herencia a un simple gato que vivía en el granero. Al ver que era tan poca herencia, pensaba comerse al gato, pero de inmediato el gato mostró que era mucho más que un simple gato, y entonces se puso sus características botas y la vida del humilde molinero cambió para siempre. Gracias a la astucia del gato, el molinero termina casándose con una princesa y ganando una fortuna, mientras que el gato se convierte en un gran señor, dejándonos de moraleja que el ingenio bien usado vale mucho más que cualquier fortuna heredada. El cuento fue un éxito desde la primera publicación, a pesar de que muchos decían que era una historia simple, pero solo eran los haters existiendo desde el año 1600. Sus primeros amigos eran la Cenicienta y el Pulgarcito, pues en la primera edición la imprenta decidió meter tres cuentos junto al gato, Cenicienta o el Zapato de Cristal para algunas traducciones, el cuento de Pulgarcito y Riquete el del Copete. ¿Qué? Bueno, ya sabemos quién fue el hermano feo. Desde su primerísimo diseño, el gato se mostraba un poco raro y agresivo, y es que a pesar de que todavía no existían diseñadores, la imagen del gato representaba su personalidad, aunque ahí era de otro color y también parecía muy grande, y hasta de hecho se cree que la primera ilustración la hizo el mismísimo autor, porque no existen datos exactos de quién hizo este primer dibujo. Aparte de que da algo de miedo su aspecto, canónicamente está amenazando a los campesinos con hacerlos picadillo. Su primera adaptación al cine ahora se ve súper inquietante, como alguno de esos videos raros de terror bizarro que existe en internet. Y es que era de 1903, y el cine era mudo y a blanco y negro, por lo que para usar al gato, literalmente vistieron a una persona como un gato. Y es que calcó tal cual la historia del cuento. Podría ser inquietante y vieja, pero sigue siendo mejor adaptación que muchas películas de ahora. Ni la leyenda se pudo salvar de Disney, aunque fue un estudio de animación más pequeño, fundado por Walt Disney, que ni de cerca era el monstruo que es ahora. Este estudio se llamaba Laucho Graham, e hizo un corto llamado Puss in Boots, el gato con botas de 9 minutos, siendo el sexto de una serie de 7 cortos que se estrenó en teatros de 1922. Este corto cambió todo sobre el gato. Su diseño no era nada parecido al gato gris y enorme que habíamos visto. En esta versión se parece más a Oswald el conejo o Félix el gato, siendo más un animal oscuro hecho como dibujito animado, y en alguna parte del corto ni siquiera trae botas. Y cuando las tiene, apenas sí se notan. Y en cuanto a la trama, ahora no ocurre en un campo, sino en una ciudad, y el gato y su dueño se la pasan haciendo locuras y travesuras. Como dato curioso, Walt Disney tenía tan solo 21 años cuando trabajó en este corto. El gato con botas conquistó Japón. El legendario estudio de Tui Animation, conocido por hacer animes como Dragon Ball y Senseiya, se interesó por hacer su propia versión del gato, llamándola simplemente el gato con botas, pero en japonés suena más poderoso. El diseño aquí cambió mucho, y es uno de esos diseños que para nosotros es más común, pues tiene muchas características del gato actual. Este gato animado y alegre, trae un outfit completo que recuerda al de un mosquetero, incluye capas, sombrero y por supuesto las botas. La historia de esta película agregó algo que otras versiones no tenía, y fue un poquito del pasado del gato antes de conocer a su amo, el que aquí se llama Pedro. Después de conocerlo, las cosas se parecen un poquito más al cuento original. La película fue tan exitosa en ese entonces, que elevó la popularidad y prestigio de Tui Animation, tanto que el gato se convirtió en la mascota del estudio, y luego sacaron dos secuelas que no tenían que ver con el cuento. Pero en el año de 1988, estaríamos viendo otra película sobre el gato con botas, ahora dirigida por Eugene Marner. Puede que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos de la existencia de esta película. Esta película fue un completo éxito en aquellos años, rompiendo la taquilla y recaudando un total de 160 millones de dólares. En 1999, hubo una versión casi olvidada que salió solo para DVD, que hizo un hombre llamado Phil Niveling, el cual dirigió, produjo y escribió todo sobre la película. Y queda de más decir que fue horrible. Y aunque supuestamente en el título dice que se trata del cuento original, rápido nos damos cuenta de que no es así, pues en la portada vemos un dragón. Pero el diseño del gato al menos está más decente, pues es un gato de color naranja con la capa, el sombrero y las botas oscuras, uno muy parecido a la versión más conocida. El gato con botas de Dreamworld, que se introdujo como un personaje secundario dentro de una de las películas más importantes de la historia de la humanidad, Shrek 2, este gato con botas, tomó mucha inspiración del personaje del zorro. Siendo más un forajido, que en vez de usar trucos y mentiras para derrotar a sus enemigos, este gato hace que bajen la guardia, haciendo una cara extremadamente tierna. Habilidad que se hizo de las más icónicas de esta versión. Como se inspiraron del zorro, lo mejor era traer al zorro original para que le diera vida, y ese es Antonio Banderas, un actor español que hizo que el personaje tuviera un acento y que lograra hacer juegos de palabras, tanto en el idioma original que es el inglés. Como en el doblaje, y Antonio hizo ambas versiones. Este personaje se volvió recurrente en la saga de Shrek, saliendo en las siguientes películas del ogro. Uno pensaría que ya nadie se atrevería a hacer otra versión después de ver Shrek 2, pero alguien lo hizo en 2009, al sacar la verdadera historia con botas. Una historia que no tiene mucho que ver con el cuento original, y que se basa más en contar chistes con una animación en 3D hecha en una tostadora. El diseño de este gato estaba un poco extraño. Las botas eran rojas y sus pantalones verdes, con una camisa a rayas negras y blancas, con un extraño chaleco café. Este gato está tan descombinado que se ve extraño. Como que quiere dar aires de pirata en vez de forajido o mosquetero. Por supuesto que fracasó en taquilla y con la crítica. Por suerte, en 2011 tuvimos la película en solitario del gato de Dreamworks. Una película que era como una precuela de todo lo que vimos de Shrek, dándole más profundidad al pasado del gato, y tomando personajes y elementos de otros cuentos clásicos como Humpty Dumpty y las habichuelas mágicas. Después de esta película, tuvimos algunos cortos de Dreamworks y otros de Netflix, pero la leyenda regresó con todo en 2022. El gato con botas, el último deseo, ha sido la película más seria de todas, pues a diferencia de otras versiones, aquí el gato no destaca por sus chistes o su habilidad con la espada, sino que se centra más en sus miedos y su desarrollo como personaje. Además, nos dejó importantes enseñanzas y una gran canción para recordarlo. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta gran leyenda? Los leemos en los comentarios.